Quiero dar las gracias al Instituto Municipal del Deporte, el señor Cerna, por acompañarnos y ayudarnos en el desarrollo integral de la carrera. Al fundador de estas carreras lleva por nombre el licenciado Fabricio Sánchez, que en paz descanse. Y en esta ocasión también es un homenaje a toda la gente, todos los empleados médicos y familiares de todos los empleados de aquí del Centro Médico que se nos fueron, se nos adelantaron con esto de la pandemia. Esto es un homenaje para ellos y principalmente para el licenciado Fabricio Sánchez. Entonces van a estar personalizadas y se inscriben del 6 de mayo hasta el 6 de junio. Las inscripciones en esas fechas solo van a ser por medio de Cuaipa y van a estar personalizadas las playeras. Ahí en la página del Centro Médico va a estar la información para poder inscribirse. Bueno, pues hasta ahorita va Daniel Reyes en primer lugar y Gladys Durán, que bueno, pues desgraciadamente tuvo un accidente, entonces probablemente no sabemos si ya va a estar lista para correr, iniciar estas primeras dos etapas. Tuvo un accidente carretero hace algunos meses, está ahorita en recuperación.